Estoy enamorado del perfil de tus palabras Me tienes atrapado con los labios de tu alma Esos labios que me besan justo donde la razón Se quedó ciega de amor Estoy enamorado de tus sueños y los míos Me tienes atrapado con los brazos del cariño El cariño en cada página del álbum donde yo Siempre he sido ganador Porque eres bella Más allá del sol y las tuñedas Más allá del viento y las mareas Pero al lado de mi corazón Porque eres bella Más allá del cuerpo y las medidas Más allá de lo que a simple vista Es una gota de un océano Estoy enamorado del color de tus verdades Me tienes atrapado con las manos Me gusta el detalle El detalle de entregarme tanto amor Que me salvó Sin pedirme convicción No tengo que abrir los ojos No tengo que abrir los ojos Para decírtelo así Y repetir Porque eres bella Porque eres bella Más allá del sol y las tuñedas Más allá del viento y las mareas Pero al lado de mi corazón Porque eres bella Más allá del cuerpo y las medidas Más allá de lo que a simple vista Es una gota de un océano Más allá de un océano Lo que ven es una gota de un océano Lo que ven es una gota de un océano ¡Bella!